Hola hermosas, pues ya sé que ya no estamos a inicio de mes, ya dejé pasar varios días, pero no quería dejar de hacer el video de mis favoritos del mes de octubre, porque sí tengo algunos por ahí y quiero compartirlos con ustedes. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Esta vez tengo tres productos favoritos que quiero compartir con ustedes, no son precisamente de maquillaje, pero sí son de belleza, y no quería dejar pasar la oportunidad para decirles lo mucho que me han gustado. En primer lugar, es como que un combo, y son estos dos productos, que es el shampoo y el acondicionador de John Frieda. Ustedes tal vez se acuerden que ya les había mencionado anteriormente acerca de esta línea que se llama Freeze Ease de la marca John Frieda, que está hecha especialmente para combatir el freeze, cosa que yo sufro mucho en mi cabello, especialmente aquí en el clima súper húmedo de donde yo vivo. Entonces encontré este combo de shampoo y acondicionador, y hay más productos de la línea, pero solamente quise probar estos dos, y me han gustado bastante. Ya tengo todo el mes de octubre usándolos, y hasta ahorita también, antes de que me pintara el cabello de rojo, porque, aunque sí dice aquí que son seguros para usar con cabello teñido, sí tienen sulfatos, entonces eso hace que el color de tu cabello se vaya cayendo si lo tienes teñido. Entonces no les recomiendo que lo usen si se pintaron el cabello de un color, por ejemplo, como el mío que es rojo y se cae con facilidad, o un castaño o algo así, tal vez si se lo decoloraron, o si traen un color mioscuro como un negro, supongo que con eso está bien, pero especialmente con el rojo que se cae nada más de verlo, no lo vayan a usar. Pero fuera de eso, antes de que me cambiara de color el cabello, los había estado usando, y la verdad es que son lo máximo. Contienen aceite de coco, que es muy bueno, en general no nada más para el cabello, sino también para la piel y para la salud, y todo, ya saben que está muy de moda ahorita. Y estos son unos tratamientos, o como que una línea completamente nueva dentro de lo que es Freeze Ease, que se llaman Beyond Smooth. Y lo que hacen estos es que como que te reparan el cabello de adentro hacia afuera, usando el aceite de coco para eliminar el Freeze. Con los otros de la línea como que lo que hacen es ponerte una capa protectora para que cada vez que te bañes, pues salgas con el cabello como que dice protegido para que no se te esté friseando. Pero con estos es más como un tratamiento para que mientras los estés usando, cada vez estás nutriendo más tu cabello y lo estás protegiendo más, para que no tenga ese freeze. Y para mi sorpresa, sí funcionaron, están muy padres. Mi cabello se ha sentido no solamente más suave, sino más relajado. Y aunque ya estaba usando otros de la línea de Freeze Ease, estos sí hicieron la diferencia. Y yo uso champú y acondicionador, porque si no me pongo acondicionador no me puedo desenredar el cabello, entonces por eso les recomiendo los dos. Y son para cualquier cabello que tenga freeze. Entonces, normalmente esos son cabellos delgados o cabellos rizados. Entonces, si ese es su caso, busquen estos, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Y bueno, entonces esos son el combo de los primeros dos, champú y acondicionador. Y el otro producto que les quería recomendar son estos cabezas de rastrillo. Ya se acaban de decir que es un producto muy extraño para que les recomiende. Pero, pues me gustó mucho y por eso se los quería recomendar. Esta es la cajita de repuestos, porque yo compro los rastrillos de la marca Venus. Que viene un mango que no es desechable, o bueno, en teoría sí es desechable, pero no cada vez que se te acaba el rastrillo. El mango te dura mucho más tiempo para que no estés... Bueno, a mí lo que me gusta es usar cosas que se puedan reutilizar para no estar generando basura y basura y basura. Entonces, el mango te dura bastante tiempo. Y lo que sí cambia son las cabezas, porque pues las hojas de rastrillo sí se van desgastando, especialmente si los usas en la regadera, como yo, con el óxido se hacen viejitas luego, luego. Entonces, yo le pongo estas cabezas, que son... Se llaman Venus Breeze. Y están bien padres, porque no sé si alcanzan a ver ahí en la imagen, pero la cabeza tiene en la parte de arriba y en la de abajo unos como cojincitos. Y esos cojincitos están hechos de la espuma para depilar de la marca de Gillette, que se llama Breeze. Entonces, ya no tienes que usar la espuma para depilar y además el rastrillo. Con este caso ya nada más usas el rastrillo y esas cabecitas que tienen ahí, al mojarse, como que se genera ese jaboncito o ese gel. Y entonces te lubrica la piel, te rasuras con esa misma parte del rastrillo y luego también te deja tu piel muy humectada. A mí me ha servido mucho. Yo no tengo la piel súper sensible, pero sí uso el rastrillo en mis piernas. Y después de, no sé, por ejemplo, cuando ya se pone más seco el clima aquí o algo así, después de dos rasuradas, ya empiezo a sentir como que picazón en la piel porque se empieza a resecar. Y con estas cabezas, como lo estoy lubricando y lo estoy humectando, no tengo ese problema. Y si ustedes tienen la piel muy sensible, probablemente yo usaría la espuma para depilar y además estas como por no dejar. Pues eso es todo lo que les quería recomendar del mes de octubre. Esos fueron mis favoritos. Y les prometo que el mes de noviembre voy a tratar de no pasarme tantos días para que inmediatamente sepan el primer día de diciembre cuáles fueron mis productos favoritos de este mes. Espero que les haya gustado y comenten aquí abajo si ustedes han usado algunos de estos productos o qué otros productos me recomiendan. Nos vemos pronto. ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!